Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada especial para atraer abundancia y prosperidad. Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada especial para atraer abundancia y prosperidad. Abundancia ilimitada del universo. Cierra suavemente tus ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Sigue prestando atención a tu respiración. Cada inhalación trae calma y cada exhalación libera cualquier tensión. Visualiza que tu respiración está creando un flujo de energía que te rodea, como una suave brisa que te lleva a un estado de relajación más profunda. Imagina que una luz dorada comienza a descender desde el universo y se enfoca en tu corazón. Esta luz representa la abundancia en todas sus formas. Amor, salud, riqueza, éxito y prosperidad. Siente cómo esta luz te llena de calma y confianza. Ahora, llevaremos la atención a tu cuerpo. Comenzaremos por tus pies. Siente cómo los dedos de los pies se relajan completamente. Visualiza cómo cualquier tensión se disuelve, dejando espacio para la abundancia entrar. La relajación se extiende por tus piernas, llegando a las rodillas y luego a los muslos. Cada músculo se relaja por completo. Siente cómo la ligereza y la paz llenan tus piernas. La sensación de relajación se mueve hacia arriba, abarcando la cadera y el abdomen. Cualquier preocupación o tensión se disuelve en esta luz dorada de abundancia. Siente cómo tu pecho se expande con cada respiración profunda y relajante. Tus brazos, desde los hombros hasta las manos, se vuelven livianos y sin esfuerzo. Cada célula de tu ser se abre para recibir la abundancia. La relajación llega a tu espalda y cuello. Cualquier tensión acumulada se desvanece, permitiendo que fluya la energía de la abundancia. Sientes cómo los músculos se sueltan y relajan completamente. Finalmente, tu atención se dirige a tu cabeza y rostro. Tu mandíbula se relaja y tus rasgos faciales se vuelven serenos. Estás completamente relajado o relajada y en sintonía con la energía de la abundancia. En esta etapa, nos adentraremos más en la manifestación de la abundancia en tu vida. Sigue enfocado o enfocada en la relajación y la visualización detallada. Imagina un espacio tranquilo y luminoso frente a ti. En este espacio, visualiza tus deseos y metas. Pueden ser cosas materiales. Logros personales, logros personales, relaciones significativas o cualquier cosa que desees atraer. Visualízalos con todo detalle. A medida que visualizas tus deseos, concéntrate en cómo te sentirías al lograrlos. Siente la emoción, la gratitud y la alegría que experimentarías al manifestar tus sueños. Deja que estas emociones fluyan a través de ti. Mientras sigues visualizando, observa cómo la luz dorada de la abundancia que mencionamos anteriormente se expande desde tu corazón hacia tus deseos. Visualiza cómo cada uno de ellos se ilumina y comienza a acercarse a ti como si estuvieran siendo atraídos por un imán. Repite mentalmente o en voz baja estas afirmaciones. Yo soy un imán para la abundancia. Atraigo riqueza y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Cada día, mi vida se llena de oportunidades y bendiciones. Estoy agradecido o agradecida por la abundancia que fluye hacia mí. Imagina tus metas y sueños como si ya se hubieran cumplido. Visualiza con detalle cómo tu vida está llena de prosperidad y os sentís agradecidos por ello. Siente un profundo agradecimiento por todo lo que has recibido y por todo lo que está en camino hacia ti. La gratitud es un imán poderoso para la abundancia. Deja que todos los pensamientos se desvanezcan. Siente cómo la abundancia fluye a través de ti. Que tengan un día lleno de maravillas y alegría. Ahora están más conectados con su fuente interna de felicidad y abundancia. Esta magia les acompañará siempre. Bendita con su fuente interna de felicidad. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Amén. 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 Amén.